Música Sexto domingo de Pascua Del Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo del 9 al 17 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos como el Padre me ama así los amo yo Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos permanecen en mi amor Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena Este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre No son ustedes los que me han elegido Soy yo quien los ha elegido Y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre Esto es lo que les mando que se amen los unos a los otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el pasaje de la vid y los sarmientos del domingo pasado Jesús nos exhortaba para permanecer a estar unidos con Jesús Ahora Jesús dice como el Padre me ha amado así los amo yo Permanezcan en mi amor El Padre ama, el Hijo ama, ellos son amor Dirá San Juan El amor del Padre a Jesús es total Son uno entre ellos El amor de Jesús a los suyos es idéntico al que el Padre le ha mostrado a él Los gestos del lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía La insistencia, el mandamiento del amor Son pruebas evidentes de un amor sin límites Jesús razona y actúa a partir del amor que le ha tenido el Padre Al pedir Jesús a sus discípulos que permanezcan en el amor que ha recibido Los invita a hacerse dignos de seguir siendo objeto de su amor Mediante la fidelidad a sus mandamientos Lo mismo que él lo fue a los mandamientos de su Padre Cristiano es pues el que vive en intimidad con Jesús y establece entre los demás una relación de amor Que reproduzca el amor que Jesús le tiene Pero para ello nos dice Si cumples mis mandamientos permanecen en mi amor Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Se trata de vivir como Jesús, aceptarlo como única norma de nuestra vida Pero no existe amor a Jesús ni vida cristiana si no desemboca en el compromiso con nosotros Solamente la entrega de la propia vida al servicio de los demás Nos puede dar la certeza de ser objeto del amor del Padre y del Hijo Las obras en favor de los hermanos son la prueba de la veracidad de nuestra fe Sin amor, la vinculación con Jesús y la experiencia del Padre son imposibles Para justificar su exigencia, Jesús aduce su propio ejemplo Él va a entregar toda su vida en favor del bien de la humanidad Obedeciendo totalmente a la voluntad del Padre Ha liberado de la opresión del templo Ha abierto los ojos de los oprimidos Ha ayudado a caminar a los paralizados Ha dado la vida a los muertos Su misión pues es la liberación de todo tipo de esclavitud Que deben continuar sus discípulos Y sigue diciendo Jesús les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes Y su alegría sea plena Jesús promete la alegría a los que siguen su camino Porque esa es su experiencia Es la alegría de quien se posee y puede darse La que brota de la experiencia de sentirse útiles a los demás De vivir para ellos una alegría que llegó a plenitud en Jesús Con su resurrección La alegría solo puede brotar de una vida como la de Jesús Este es mi mandamiento Sigue diciendo Que se amen los unos a los otros como yo los he amado El amor es el camino que hará posible Que la alegría llegue a plenitud en nosotros Es la constitución de la comunidad cristiana Dios solo se hace presente y activo Donde existe un amor como el de Jesús Él quiere que demos frutos El medio mejor que tenemos de corresponder a su elección y amistad Es comunicar sus palabras y su vida a los demás Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones